¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me viene siguiendo! Estamos en las cumbres, yo no sé por qué no se nos ocurrió la maravillosa idea de la agua por acá ¡Mierda! Ya me pisaron el papo Hoy nuestro artista saluda a la cámara Profesional, profesional ¿Cuántos años tienes? Siete Acabo de cumplir siete años y ya se tiró una línea de dos páginas La verdad que muy contento por esta experiencia muchos sentimientos, muchos momentos donde obviamente la melancolía, la tristeza, la incertidumbre se apoderan de ti y creo que cada una de las escenas que me tocó hacer, en este caso el personaje de Vernon junto a Evelyn, mi esposa y mi hija Patria creo que fue muy lindo bajo la dirección de Elmis Elmis definitivamente busca sensibilizar, busca tocar esas fibras sensitivas del corazón de los seres humanos y creo que con esta película va a llegar hasta el alma así que no se pierdan, Erase una vez en Tarnas Debe ser raro que alguien te dirija así, ¿no? Mi familia de Nebula la imprimió Chichichipi Day, escapador Si te sabes esta canción, estás viejo ¿Usted es mi hija? Venga, dale un abrazo a su papá, hombre, ¿cómo está? Después de siete años apareció el mamá Sí, mire, después de siete años conozco a mi hija, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos estos años? Me contrataron en la mina Estaba ya encerrado Deniz, somos un equipo, ¿verdad? Sí, somos un equipo Ya tengo todo Hasta la plata, no te pones por adelantado ¿El qué? Está revelando toda la vaina Ya para que van a ver la película Tú la puedes ver ahí en Instagram Me llevo la comida Bueno, empezándonos ya son las 4 de la tarde Estamos aquí desde las 7, 8 de la mañana más o menos En Las Cumbres Una locación que me gustó muchísimo Esto es Panamá Norte Ofreciendo su belleza al cine nacional No No, quiero bajarlo Ya para qué Ya para qué No No me quiero No te quiero, yo no te quiero Nunca te quise ¿Dónde está el mismísimo castillo? No, 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 no Estoy haciendo un personaje que... Dale nuevo Me guía Estoy en el grupo de los machos del mundo Eso Yo estoy haciendo como que somos unos ridículos Chavín va a tener que pagar un billete Para empezar Me siento feliz de estar aquí Eso, yo también estoy contento de que tú estés aquí Yo vine para apoyar Tú viniste por Yappi? Sí, yo Realmente fue como un cameo Puedo ver cómo es el proceso de producción Y cómo todo el mundo está metido en la película Esta locación Te vengo a cantar No me revele mucho Que ya vamos a ver la película en Instagram ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! nada más adoran a esa gente que aquí están presentes pero escucha mamacita pon ustedes en ambiente vamos a la zona de la claqueta Aron que ha terminado siempre lo que hacer para mi para el diario, para lo tal no, me hicieron que no era vaina gracias Aron primera toma del 2024 este año no hay plata muchachos y el año pasado ha sido bien aquí vino la gente, tenemos hoy público gente que quiere ver cómo se hace la película no es qué es, es cómo lo hace todo el mundo sabe que Batman va a ganar pero lo interesante es cómo Batman ganar ser cine y ser director es básicamente ser como un, cómo es que se dicen los compositores director de orquesta de doctor de orquesta pero de los sentimientos de la audiencia eso es lo que tú tienes que estar a pensar nada la ayuda se le caja la carne uno, acción que fue lo que pasó allá dentro no? 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 nadie está grabando eso vamos falta corre cámara silencio por favor blaqueta silencio Texas silencio hey BB was here.. drogas… WS estos dibujitos ves esto? esto era pediatría o una ven así así joda A menos que yo pase por la puerta. Están escuchando bailas. ¿Cuál entonces? ¿Allá o acá? Una gente que los pico un chikung yun ya. Ven, ven. Conga. Conga, conga, conga. Ese hombre. Chame esa axila. Ey, axila de macho, mira, pelúa. No, 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 no. La pregunta principal es, ¿por qué si yo conseguía una locación como esta? Nomás se metieron en un pasillo. Estamos aquí en Teatro El Dorado, una locación espectacular. Miren esto. Arquiterror para el cine panameño. Salud, mi gente. Yo nada más faltando. Busca a Dios ante... Él es guapo. Aronchito, ¿te puedo molestar, Aronchito? Vamos a buscar lo que ya se fue huyendo para allá afuera. Él no se me va de capa. Este es un agradecimiento vernacular de Otriñú y Priti a mi gente de depósitos y almacenajes. Donde vamos a tener una escena muy importante. Necesitábamos un depósito bien priti. ¡Bello! No fans. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con descuento jubilado. No, es como quien te ve que graban ahí a lo loco. Si no aparece este, el actor, ¿adivinen quién va a actuar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Denis? ¿Ah? Ay, ay, ay. Me llaman. Dígame, déjame, déjame. Estoy despedido. Me mete cachis para que quede. Tiene un avión, tiene un avión. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! Escena 2, plano 2, toma 1. ¡Vamos, vamos! Estos son los bolitos que tiene Sili. ¿Qué mal? Vamos a tomar un pico y es una experiencia. Esto es lo que le vamos a contar a nuestros hijos. ¿Qué le pasó? Yo no estaba bajando y agarró a raíz. Dale, callar. Acérquense, por favor. Hoy es el Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Un día para compartir. Estamos a pocos días de terminar la película. Ha sido difícil estar aquí toda mi familia. Ustedes son mi familia para siempre. Yo quería hacer una actividad. No es mucho. Pero metí todos sus nombres ahí. Y vamos a regalar 3 premios de 100 dólares. 50 en ropa, en sacks y accesorios. Y 50 en efectivo. Se llegó la oportunidad que están todavía no esperados. Todos los días hay que compartir todo. El primer nombre, el primer ganador o ganadora es... Se ha cazado, se ha cazado, se ha cazado. Se ha cazado, se ha cazado, se ha cazado. Denny. Ahí sí, está jodiendo. Ahí del lado, va ese gano, ese gano. Ahí el saco, puede sacar un par de pampers. Ofi, ofi. Es para... Hermis. No, yo no estoy. José Eduardo. Venga, 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 yo lo abro. Otro último. Y yo soy el... César. Representando en los gris. Buen provecho y que siga la rodaje. Otro más, otro más. Gané, mamá. Gracias. Hiciste la lista de los nombres en la lista de los premios. Sí, José Eduardo Aridenis. Solo puse su nombre. Varios veces. Oye, me dame la tómbula. Dale, pues, me dame. Ey, yo te voy a dar un Martinelli para que me metan mi nombre acá, en la tómbula. Porque estoy limpio y necesito ropa para verano. No tiene... No tiene yapi. No, 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 no. Tiene que poner a Lila y a César. ¿A César de cámara? A César de cámara. Para que piensen que tiene suerte. Voy a ponerlo. Ya voy, ya voy. Ya voy. Esta no es mi letra. ¡Elmis! Luce, ya. Muchachos, de nuevo al Hospital Nacional. Hay que grabar, vamos. A seguir grabando la película que estamos en la recta final, gente. Nos faltan poquitos días. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Hay el meteorito, contaminó la radiación. Sí, posiciones todo el mundo. ¿Alguno de ustedes jugó fútbol alguna vez? No he podido grabar porque entre los gallos y los camiones que pasan cada vez que voy a grabar no puedo. Ellos antes se bañaban aquí, esa agua estaba limpia y se tiraban del puente y el agua estaba clarita. Y ahora una barrera que se mudó por allá, que construyeron y ahora el río se contamina. Sí, se ve. La parte más importante de la película que fue a espantar gallinas. Voy a arrastrar con un cuchillo en la espalda. Más te desgarra para luego. Más te desgarra para luego. Más te desgarra para luego. Bajo de la espalda. Yo caigo así. Más te desgarra para luego. No, no, no. No, 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 no. Estoy disputando. Qué pereza con Arun. De la mano de Dios, esta película va a salir bien. robbie ya voy para allá viste? vale está bien estamos 3 horas aquí sentado entonces ese es el refresh de él para que esperemos 2 horas más a las 3 nos dice que ya va para grabar a las 6 un hombre que controlaba entonces los celadores obviamente son una gallina a otra gallina ven y hola hola no te preocupes no la vi gurney que tal nuestro gran Spencer hermano ya llegó la comida 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 ya llegó la comida